Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este corto tutorial les voy a explicar rápidamente cómo conseguir los materiales para armar las linternas celestes, las cuales forman parte del evento Rito de la Linterna, el cual explicaré a mayor profundidad en un video que postearé más tarde. Lo primero es haber terminado la primera parte del evento, luego se desbloquerá esta mesa de trabajo y verás en el puerto de la ciudad muchos NPCs que están celebrando el Rito de la Linterna. Cuando accedes a la mesa de trabajo ahora serás capaz de fabricar las linternas celestes, te pedirá celulosa para la linterna que se obtiene de diversas plantas recolectables, también el material para mecha que lo puedes conseguir de gilichurls o de fatuielites y finalmente el mineral que se llama fragmento de plaustrita que se obtiene de los minerales recolectables alrededor del mundo, las crías y los dragartos geos y los laguashirls acorazados. Bien, pero quizás eso ya lo sabías y lo que necesitas es que te dirija a una ubicación donde puedas encontrar fácilmente estos materiales. Bueno, yo te recomendaría que vayas al punto portatormentas, es la parte superior derecha del mapa y aquí en realidad puedes encontrar de todo. Así que vamos para allá. Una vez que aparezcas, dirígete hacia el norte y encontrarás una gran cantidad de menas de mineral que podrás destruir para obtener los fragmentos de plaustrita. Cada mineral te dará un fragmento. Obviamente quizás necesites más, por ello te dejo en la parte superior derecha mi ruta de farmeo de cor lápiz. Así podrás obtener este material de ascensión que es muy útil para algunos personajes y al mismo tiempo los fragmentos de plaustrita que te hacen falta para las linternas celestes. En el área también encontrarás hillyshirls y samashirls. Lo único que tienes que hacer es deshacerte de ellos para poder recolectar el material para mecha. En cuanto a la celulosa, ya que proviene de las plantas, te voy a adjuntar en la parte superior derecha mi ruta de farmeo de chile de Yueyum. Son 75 chiles y además te harán la celulosa del evento y te ayudará a completar la misión semanal del pase de batalla de objetos recolectables del Yue. Si estás teniendo problemas para encontrar hillyshirls y samashirls, recuerda que siempre los puedes buscar utilizando tu libro de aventurero. Selecciona la opción normales y luego elige uno de los dos y le das clic a seguir. Eso te lo marcará en el mapa. Luego ve por él y repite el procedimiento hasta que no se pueda más. También utilizando este libro puedes encontrar a los fatuí elite, como la maga de sin por ejemplo. Y también más abajo verás la cría de dragarto geo y el dragarto geo. Bien, sé que serás capaz de encontrar todos los materiales sin problemas. Ok, entonces ¿qué hago una vez que tengo los materiales y ya he creado las linternas? Pues nos dirigimos al NPC que se encuentra justo al lado izquierdo del evento pasado del daguerrotipo extraño. Esta nueva NPC se llama Ruijin y es la creadora de la arena mecánica. Si no tienes ni idea de qué es eso, pues básicamente es un juego de defensa de torretas, el cual voy a explicar en un vídeo futuro, que realmente debería estar subiéndolo el día de hoy. Si te diriges a ella y le hablas, te dirá que para jugar o para cada partida necesitarás una linterna celeste. Y luego, si es tu primera vez, abrirá el tutorial y te dirá que la primera vez es gratis, pero luego sí ya tienes que pagar. Entonces, no se preocupen que ya voy a estar explicando a profundidad cómo completar este minijuego y obtener todas las recompensas. Hasta aquí con el tutorial para conseguir los materiales y crear las linternas celestes. Quiero agradecerles por mirar el vídeo hasta este punto y recuerden, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita y sobre todo denle clic a me gusta, que con eso me ayudan a llegar a muchas más personas. Si tienes todas las notificaciones activadas, déjame decirte que no te perderás ni un solo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo! ¡Chao!